Es el día jueves, último día laborable, viene el feriadito y el primer noticiero de la comunidad acaba de llegar, Miguel. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar siempre fieles a nuestros sintonías en este primer noticiero de la comunidad. Día nublado, frío, pero hay un paisaje de los diferentes nevados de la ciudad. Todos están con nieve. No, no te cuento, quiere ver el paisaje solamente desde el norte de Quito, si le pone en pantalla, vamos a tener golosina para todos, para iniciar como tiene que ser. Desde el norte de la ciudad de Quito, mire. ¿Cómo pasó el frío? Vea el frío, esa mole, helada, que tenemos, qué cosa tan linda, ¿quiere verlo? A ver. Ahí nos vamos acercando. Miren. Qué bárbaro, lindo. Qué bárbaro. No, no diviso cuál es, si es el antizana, el cotopaxi, o es el el iniza, o el antizana, ¿no? Es el antizana. Qué cosa tan hermosa, mire usted. Lindo. Y cómo debe estar el cayambe también, pero al otro lado. También debe estar con. Divino. Divino. Lierno de nieve. Con razón el frío en todas las ciudades nos están bordeando todos con nieve. Estos paisajes, ¿sabes para qué es? Para engolosinar el alma. Y aparte echar energía porque hoy juega la selección. Cierto que juega en la noche la selección. Por favor. Hay que mandarle todas las buenas energías. El espíritu. Para que les vaya bien. Oye, estamos en pandemia, sí, pero ya, hay que ponerle espíritu de fútbol. Totalmente, totalmente. Ya todos de amarillo azul y rojo. Exacto, sí, pero no importa, hay que mandarle todas las buenas energías para que le vaya muy bien a la selección, para que desempeñe un buen papel. Así que esos aplausos se los merece. Decidos queridos, con finismo, con ganas, último día laborable, acá llega este equipo que trabaja para ustedes. Así es, ya sabe que nosotros tenemos esa atención con ustedes por parte de nuestro WhatsApp, ¿no? El cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres no me falló la memoria. Así que mándenos ahí todas las fotografías, sus mensajitos de lo que ocurre en sus distintos barrios para de la mano con las autoridades, búscale una solución. Y para este feriado el nueve de octubre, entidades de control a nivel nacional van a desplegar dispositivos de vigilancia que va a contar aproximadamente con unos sesenta mil agentes de policía, doscientos cincuenta de tránsito y cuarenta y tres cámaras del Ecos nueve uno para vigilar el cumplimiento sobre todo de la bioseguridad que debemos tener cuando vayamos a los distintos destinos turísticos. No aflojar con esto, por favor, la pandemia está presente. Veamos. Para el próximo feriado del nueve de octubre, las autoridades nacionales desplegarán un operativo conjunta de vigilancia con el fin de ofrecer seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que se desplacen a diferentes destinos. La Policía Nacional mantendrá vigilancia desde las cero horas del viernes nueve hasta las doce horas del lunes doce de octubre. Tendremos cuarenta y siete mil policías que estarán concentrados en los diferentes puntos de la ciudad, treinta y ocho mil del sistema preventivo, siete mil del sistema investigativo y mil doscientos del sistema de inteligencia. Se realizarán operativos de control, sobre todo de distanciamiento, del uso de mascarilla. En el territorio completo se habilitará libre movilidad, sin embargo, existirán controles que realizarán 25 brigadas de la Agencia Nacional de Tránsito en los Terminales Terrestres. Las autoridades reiteran que los establecimientos de entretenimiento nocturno no están autorizados para funcionar y los eventos masivos se encuentran aún prohibidos. redes, bares, discotecas, nightclub, centros de visión nocturno, eventos públicos masivos, no se dará la autorización a través de las intendencias, tampoco balnearios y piscinas están autorizadas. El horario de apertura de las 54 playas habilitadas dependerá de cada autoridad cantonal. Así que las playas tienen su horario dependiendo de la necesidad de los gas, ellos van a ver la hora que es normalmente es de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Para garantizar los protocolos de bioseguridad, los bañistas serán vigilados por el sistema de cámaras del ECU 911. Nosotros vamos a estar con cuarenta y tres cámaras, doce drones y cincuenta y dos megáfonos solamente para las cincuenta y cuatro playas que vamos a estar activados en este feriado. Informó Paola Castillo. El municipio de Quito realiza pruebas de detección de COVID-19 a los vendedores de los centros comerciales del ahorro. Los primeros datos establecieron que seis de cada sesenta personas portan el virus. En la capital existen once centros comerciales del ahorro, en los cuales trabajan cerca de cinco mil vendedores regularizados, quienes desde este lunes pueden acceder a una prueba gratuita de detección de COVID-19. Con el fin de que se pueda tomar todas las pruebas correspondientes a los comerciantes y precautelar la salud de la ciudadanía en general. Los primeros datos establecieron que de sesenta personas, al menos seis portan el virus, por lo que las autoridades a diario activan los protocolos sanitarios para evitar una mayor propagación del coronavirus en Quito. Los aislamientos, aislar también a las personas que tuvieron contacto. El servicio brindado por el municipio fue calificado como positivo por la comunidad. Muchos lamentablemente vivieron de cerca los estragos de la enfermedad. Compañeros, familiares y amigos en el transcurso de los últimos meses se han contagiado. Sin embargo, mencionaron que dejan el temor en casa y trabajan con esperanza. Toca cuidarse más que todo uno mismo personalmente. Nos da un poquito de miedo, pero ¿qué podemos hacer? Las ventas están bajas ahora, pero de a poco, de a poco se van, esperemos que se vayan mejorando, ¿no? Para todos, sobre todo, porque este año ha caído mucho, por ejemplo, en el área de la confección. Los resultados se entregan luego de 48 horas a los correos electrónicos de los comerciantes. En tanto, el Cabildo continuará realizando operativos de control de aforo en los centros comerciales del ahorro, para así evitar que se sobrepase la capacidad permitida del cincuenta por ciento, informó Sofía Vindimita. Vamos ahora a donde está Adriana Rojas, del Cuerpo de Bomberos de Quito, junto al grupo de vinculación visitan varios sectores de la ciudad para recordar a ustedes, vecinos, mantener las medidas de bioseguridad, justamente para evitar el contagio del COVID-19. Los detalles lo tiene Adriana Rojas, está en la estación de bomberos del Bicentenario. Adriana, me imagino que el frío por allá, Cosa Macanuda. Adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana, así es, el frío está que nos muerde, exactamente, estamos acá en el Cuerpo de Bomberos, en el Bicentenario, el norte de la capital, precisamente para contarles la importante labor que realiza el Cuerpo de Bomberos en diferentes sectores, en parcas, mercados, plazas, y sobre todo en las parroquias rurales, donde lamentablemente el índice de casos de COVID-19 se ha elevado considerablemente, por ello están visitando los sectores rurales para recordar estas medidas de bioseguridad importantes que nos pueden salvar la vida. Se encuentra con nosotros el coronel Esteban Cárdenas. Coronel, gracias por acompañarnos acerca del trabajo que ustedes vienen realizando. Buenos días. Buenos días, Adriana, Roberto, un estudio y un saludo a la ciudadanía. Así es, aquí estamos nosotros con nuestro equipo de vinculación, tenemos paramédicos, bomberos motorizados y todo el grupo que prácticamente estamos llegando a las parroquias rurales, a mercados, a las vías principales, con la única finalidad de recordarle a la ciudadanía que la pandemia sigue con nosotros y las funciones y la responsabilidad que tenemos de ponerlos la mascarilla, guardar la distancia y el lavado permanente de manos. Estamos dando prioridad en este momento al sector rural, obviamente debido a la preocupación que tenemos por el incremento de casos. Sin embargo, la sensibilización es importantísima y ese es el eje y el módulo y la metodología que estamos haciendo para llegar a los ciudadanos. Y son activaciones lúdicas que le permiten a la ciudadanía, sobre todo hay mucha gente del campo que lamentablemente aún no comprende la importancia de estas medidas de bioseguridad. Entonces la activación que ustedes se realizan es sumamente práctica para de alguna manera poder comprender cómo llevar estas medidas de bioseguridad adelante porque nos pueden salvar la vida. Sí, hay que buscar estrategias y esta es una de las estrategias importantes que hemos encontrado para llegar al ciudadano a fin de llegar a la sensibilización y a la conciencia y que todos entendamos que la única forma de que podemos cuidarnos los unos a los otros es cumpliendo estos tres pasos que son fundamentales pero que pueden hacer la diferencia. Hay que tener claro que lo más importante es cuidar de nosotros, cuidar de nuestra familia y con esto lo que hacemos es aportar para que los índices de contagio disminuyan y algo que es fundamental un poco horizontalizar la cantidad de contagios y darle un alivio al sistema sanitario tanto de la gestión de emergencias que tenemos como cuerpo de bomberos como el sistema hospitalario que es sumamente importante. Coronel, ¿no está por demás volver a recordar estas medidas de bioseguridad que ustedes están llevando a diferentes sectores? Primero el uso obligatorio de la mascarilla, segundo los dos metros por lo menos de distancia y tercero el lavado permanente de manos que son los tres pasos de vida fundamentales para poder mantenernos sanos. Queremos aprovechar también sabemos que el 10 de octubre es el día del bombero ecuatoriano así que queremos felicitarles por parte de quienes hacemos Televicentro y también de la comunidad. Ustedes tienen un sinnúmero de eventos y aquí es una clara muestra de todos los equipos que tiene el cuerpo de bomberos de Quito. Así es el 10 de octubre estamos conmemorando el día del bombero ecuatoriano hemos querido un poco exponer a la ciudadanía todos los equipamientos que tenemos en este momento estamos determinando nuestra unidad forestal con nuestros compañeros que hacen monitoreo y alerta temprana tenemos un dron con los cuales hacemos termografía en incendios forestales y podemos determinar áreas de afectación con lo que nos ayuda también a establecer estrategias operativas está nuestra unidad de aeronaves no tripuladas tenemos la unidad de canes con nuestros canes acreditados para búsqueda rescate en estructuras corazadas el bambivá que se instala en la aeronave para la labor de incendios y obviamente todo el equipamiento de rescate aéreo materiales peligrosos así como también la unidad especializada en montaña que se constituye en una gama de servicios de respuesta a emergencias que prácticamente en la última década nosotros hemos ido creciendo para poder brindar al ciudadano un servicio oportuno y de calidad muchísimas gracias así es oportuno y de calidad ha sido el trabajo que ha realizado el cuerpo de bomberos en un sinnúmero de incendios y también de eventos por catástrofes naturales así que por parte de quienes hacemos televicentro y también la comunidad felicitarles por el día del bombero ecuatoriano robert con esta información regresamos con ustedes buenos días el abrazo efusivo a los bomberos de la ciudad que hace un trabajo realmente extraordinario gracias adriana rojas que nos está comentando todo esto que claro nosotros lo exponemos en este el primer noticiero a la comunidad ali ahora les contamos que los moradores del barrio pedro ceballos guayas amín está en el sector del lungoto alto al sur de quito denuncian el mal estado en el que se encuentra el parque infantil de este sector solicitan por favor a las autoridades competentes el mantenimiento veintitrés mil doscientos noventa y siete dólares con ochenta y tres centavos se están perdiendo entre la maleza y el descuido de las autoridades denuncian los vecinos del barrio pedro ceballos guayas amín al sur de quito y es que este monto es lo que se ha invertido en el parque de este sector pues así también lo detalla la valla de información municipal esto es para la juventud esto es para un sector popular que tenemos más de diez mil habitantes acá en el sector y no es justo de que un parque esté abandonado la felicidad al ver que este espacio recreacional estaba siendo regenerado les duró poco dicen pues el mantenimiento por aquí no ha llegado y la casa barrial con la que soñaban nunca fue entregada lamentablemente aún no nos han entregado el municipio no nos ha entregado ya se nos fueron robando los accesorios internos mañana pasado va a ser invadido por 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 las personas indescrupulosas y vamos a tener que ser deteriorado eso y peor aún así el tiempo va haciendo lo suyo los juegos están en mal estado las escalinatas senderos y aceras están perdiéndose entre la hierba son múltiples las veces que han solicitado el mantenimiento sin embargo no es respuesta positiva aseguran desde el año anterior está hecho la el oficio pero lamentablemente no hemos tenido respuesta hemos acudido a la zona sur del municipio y tampoco hemos tenido respuesta hemos hecho muchos pedidos y no nos han respondido el municipio parques y jardines y todo el parque es extenso por lo cual relatan que ya han intentado hacer de este guarida de delincuentes por ello se han organizado instalando cámaras de seguridad en las casas aledañas somos vigilantes del parque entonces no permitimos que venga ya entonces con nosotros estamos pendientes de las de las cámaras entonces gracias a la policía nos ha venido nos ha mandado a esas personas con este panorama lo único que solicitan es el apoyo de las autoridades con el mantenimiento espero que las autoridades manden una cuadrilla acá y limpien el parque y le tengan a desentado para que las personas puedan venir con sus hijos vean cómo está el parque abandonado en quito informó adriana rojas es necesario imponer una plegaria y encender la vela cuántos parques cuántos sitios de diversión de la familia y de los vecinos están en ese estado esta vela purificadora purifica el pensamiento y la ayuda de la acción necesaria para que el parque en pocos días esté en buenas condiciones hemos dicho ojalá realmente sea así ponga en pantalla por favor hay un peludito que también vamos a revisar lo que las inquietudes que nos mandan peludito que necesita la ayuda que pena me da con los peluditos que se pierden este en la chiris y río coca aún lo seguimos buscando se perdió el sábado 26 de septiembre si alguien sabe de esta de esta pelu de este peludito 099811442 ahí está miren nos llamaron a informar al día siguiente pero informaciones falsas no gracias por compartir dicen buenas tardes pido ayuda para una perrita que está abandonada en un terreno sin comida ni bebida en la esquina de las avenidas Morán Valverde y Lira Ñan al lado de un consultorio médico y pobrecita cómo abandonamos a los peludos miren ahí está en ese sector está ahí también este sector que serán estas un sitio un poco insalubre también buenas le pido su ayuda por favor es en Monjas las Orquídeas en la calle Rodrigo Jacome en las escalinatas y el cruce de la calle Sayahusi le pedimos que nos ayude pues no podemos más de descuido poca ayuda de parte quien está a cargo de la limpieza de las áreas qué será esto cuasi parque parece que son si por ahí hay alguna cosa que parece como parque qué terrible las áreas verdes no la escalinata todo está realmente en muy malas condiciones calle Rodrigo Jacome autoridades las escalinatas y el cruce de la calle ya Sayahusi realmente terrible cómo está a lo del perrito de ayer ojalá ya haya asistido el municipio de Rumiñahui no veinte perritos atrapados en una casa ubicadas en el estacionamiento del centro comercial plaza del valle ojalá ya alguien ya ya no les encontraron los peludos claro es que es que ya se evidenció es que es terrible ya cuando se evidencia este tipo de cosas sin duda este estos estos seres humanos que yo no les entiendo ahí salen corriendo que habrá sido el futuro los peludos como dice el alis totalmente de acuerdo buenos días señores tbc los agentes de plánsito dejan sus motos donde quiera pero si uno se estaciona un ratito 10 de agosto y carreo eso sí la multa y ahora con el dichoso ciclo paseo autoridades un detalle ahí en estas en esta avenida de la amazona cerca de la plaza de toros antes había cómo darse la vuelta en una de estas vías justo la que queda antes de la plaza de toros ahora ya no y no ha puesto ninguna señalización la señalización está en la en el en el pavimento y la persona que no sepa se da la vuelta y saben que ahí están los oficiales de policía listos y dispuestos para multar yo le pregunto les parece justo esto le pregunto a la autoridad le parece justo que se multe esa manera pongan fulichero no vuelten un porque tiene que saber la gente que no circula por ahí que ya no se puede hacerlo no ustedes no están para multar están justamente para indicar lo que está haciendo mal la ciudadanía y más aún si no hay una señalización vertical una iniciación que está enfrente en fin autoridades ahí yo no les entiendo y es el por qué la ciudadanía se les queja a cada rato de esto porque las autoridades de tránsito municipales en vez de ser colaboradores lo que quieren es la multa inmediatamente entonces habrá que preguntarle pues a juan manuel aguirre me parece que es el secretario de tránsito de la ciudad de quito que nos cuente no por qué no se ponen en la plaza de toros yo no me acuerdo el nombre de la que en la que cruza pero es justamente antes de la río coca o que es antes de la río coca cuál juan de azcaray justo no está puesta la señalización y claro ahí están paraditos para que caigan los inocentes en fin seis puntos menos y ciento veinte dólares menos a la licencia eso es lo que es sigamos mi querida vamos a cambiar de información les contamos que la sentencia por litigio entre emaseo y el consorcio recobac se resolverá en ocho días el caso se encuentra en la corte provincial del guayas los magistrados deberán definir si existió o no irregularidades en la terminación unilateral del contrato y las multas que emaseo interpuso al consorcio la controversia entre el consorcio recobac y emaseo nace a consecuencia del incumplimiento del contrato que en dos mil dieciocho suscribió la empresa con la administración del exalcalde mauricio rodas una de las condiciones o cláusulas que se estipularon dentro de este contrato tenía que ver con que desde la fecha en que cada uno de los camiones recolectores eran entregados físicamente a emaseo el consorcio recobac tenía ciento cincuenta días para cumplir con todos los trámites de homologación nacionalización traspaso y matrícula a nombre de emaseo de estos vehículos dichos plazos no fueron cumplidos de ahí que emaseo de manera legal empezó a expedir multas en contra de recobac las mismas superan los cuatro millones de dólares por lo que el consorcio interpuso una acción de protección que fue ganada por ellos el juez decidió declarar la vulneración de los derechos del consorcio recobac por concepto de esta aplicación de multas decidió impedir que emaseo ejecute estas multas y adicionalmente de forma absurda desde todo punto de vista jurídico también decidió prohibirle a emaseo la terminación unilateral del contrato esta es una situación que llama la atención de forma pues dramática es ahí que maseo colocó un recurso de apelación que recayó en la corte provincial del guayas misma que este miércoles tras escuchar las partes pidió un plazo de ocho días para pronunciarse confiamos en que la resolución de este órgano judicial va a ser favorable a los intereses tanto de la ciudad de quito como de maseo no sólo por esta serie de irregularidades sino porque los argumentos que se han planteado son absolutamente sólidos y apegados en derecho en torno a este caso los jueces no convocarán a una nueva audiencia sino que comunicarán a las partes por escrito informó javier rosero vamos a un corte comercial amigos televidentes pero al retornar les contamos que concluyó ya la etapa de inscripciones de candidaturas hasta la fecha únicamente cuatro binomios presidenciales están confirmados ya regresamos con esta información y más ahora protegerte del covid 19 depende de tus acciones es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos cuida que estés alejado dos metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario recuerda que la pandemia aún no termina cuida de ti y de tu familia continuamos con más información los pacientes que padecen enfermedades renales obtuvieron un nuevo fallo a su favor esta vez la corte constitucional ordenó que en 15 días establezca un plan para pagar la deuda de 200 millones de dólares a las clínicas de diálisis del país fue la sentencia emitida por la corte constitucional el pasado primero de octubre que dispuso al ministerio de finanzas que conjuntamente con el ministerio de salud pública solucionen la deuda con los centros de diálisis del país en el término de 15 días noticia que causa esperanza a los representantes de estas entidades pues dicen que el derecho de los pacientes no se estaba cumpliendo de ello dependen más de 13 mil vidas que padecen una enfermedad catastrófica y el estado no la ha estado cumpliendo porque no ha estado garantizando una atención oportuna al no brindar las asignaciones y los recursos en el presupuesto necesario y es que esta deuda supera los 200 millones de dólares que las instituciones de gobierno mantienen con 83 centros de diálisis privados que tienen a pacientes renales derivados del ministerio de salud pública por eso ellos exigen sus derechos mostrando la dura realidad que a diario les toca vivir bien duro pero es duro al mismo tiempo que no se ve el resultado ya mi cuerpo no se hincha ya que nosotros necesitamos la diálisis los trabajadores necesitan su dinero para que sigan adelante por eso ahora lo que piden son soluciones y ya los 15 días están corriendo quedan ocho días cumplen con establecer este plan para que se pueda regularizar el pago de la deuda además de ello el dictamen resuelto por la corte constitucional establece que el ministerio de salud pública presente sus propuestas para fortalecer el tratamiento de los pacientes renales en un plazo de 30 días hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de las autoridades del ministerio de finanzas y del ministerio de salud informó ismenia solórzano es tiempo de contarles que el presidente el ni moreno visitó en pifo al oriente de la ciudad de quito las familias beneficiarias de los nuevos bonos y pensiones que entrega el ministerio de inclusión económica y social esto en el marco de la ampliación de la red de protección social que tiene previsto cubrir a 450 mil familias veamos en el marco de la ampliación de la red de protección social que lleva adelante el gobierno a través del ministerio de inclusión económica y social mi es con la entrega de bonos a familias vulnerables el presidente lenin moreno junto a su esposa rocío gonzález visitaron a varios de los beneficiados en el sector de pifo al oriente de quito a empezar la entrega de 250 mil bonos más y serán 200 mil más hasta febrero marzo del próximo año la meta es llegar a 450 mil familias con los bonos mis mejores años el bono de desarrollo humano y bonos de desnutrición es decir ya vamos llegando al un millón quinientos mil beneficiarios del bono casi el 10 por ciento de los ecuatorianos reciben ese bono agradecerle al señor presidente por esta gran acción que está haciendo acá por por las personas del campo estoy muy agradecida por este bono pues que nos ha ayudado con mi papá finalmente el primer mandatario informó que el programa social las manuelas vuelve a recorrer el país gracias al apoyo del fondo monetario internacional podremos inyectar nuevos recursos para que las manuelas vayan a cambiarte el bastón vayan a cambiarte las muletas vayan a cambiarte la silla de ruedas en quito informó adriana rojas sofía intimida se encuentra en la estación de san francisco del metro para conocer cómo avanza la fase de pruebas las operaciones de nuestro metro y esto que es realmente el metro ahí es realmente extraordinario una obra preciosa sofía adelante por favor cuéntenos Alberto amigos que tengan un buen día hoy por primera vez los trenes sin ninguna ayuda van a recorrer 10 estaciones para probar la velocidad por eso nos encontramos aquí en el centro histórico en la estación de san francisco desde aquí salremos hasta la estación de la universidad central con lo cual también inician ya estas operaciones de los trenes es una de las fases finales antes de el inicio de las operaciones ya comerciales del metro de quito vamos a hablar con sofía lara quien es la directora de comunicación para que nos amplíe la información sofía buenos días primero conocer cuál es la velocidad estimada de estos trenes cuántos serán y luego obviamente saber cuáles serán los próximos pasos que se realizarán hasta que ya esta obra concluya buenos días con todos y justamente hoy día se cumple un hito sumamente importante uno de nuestros trenes dentro de la fase de pruebas va a llegar con movimientos autónomos es decir alimentado de energía eléctrica hasta universidad central luego poco a poco iremos desarrollando más pruebas para poder llegar hasta el final de la línea 1 que es en el labrador y ese es un primer paso en una velocidad mínima de 20 kilómetros por hora las pruebas a la final darán un resultado de una operación exitosa en la cual vamos a poder llevar a los pasajeros a aproximadamente 100 kilómetros por hora y obviamente dando el mejor servicio de calidad del metro de quito nosotros vemos esta casa emblemática en imágenes cuál es la entrada de la estación de san francisco esta estación ya está terminada las demás estaciones cómo están cómo está el proceso de avance de construcción bueno esta estación se encuentra en un 97 por ciento de avance en total todas las estaciones del metro de quito se encuentran en una fase de acabados y esta estación es sumamente emblemática ya que logramos generar procesos constructivos en los cuales el casco de la estación de la casa colonial que ustedes podían ver en imágenes está sin nada de ningún tipo de 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 elementos que nosotros hayamos tenido que meter ahí es decir se dejó el cascarón y adentro si se realizó toda una construcción moderna que es uno de los accesos a esta estación tan emblemática y con ese sistema constructivo nos convertimos nosotros en un hito a nivel regional en un ejemplo a nivel regional de cómo construir metros tienen previsto abrir una estación para que la comunidad pueda visitarla y así apropiarse de esta de esta obra sí bueno nosotros antes del tema de la pandemia ya realizábamos visitas guiadas en este momento tenemos preparadas más de cinco estaciones de formación en donde la ciudadanía poco a poco podrá irse integrando a medida que salgamos de esta pandemia para ir conociendo justamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el sistema metro de quito cómo me debo comportar cómo debo convivir con los demás como parte de la metrocultura que estamos implantando muchas gracias sofía importante la información entonces hoy es un día importante los trenes se moverán solos y con ello ya esta última fase de construcción del metro de quito nosotros por supuesto le llevaremos todos los detalles de lo que transcurra bajo esta superficie que nos encontramos en san francisco en nuestras próximas demisiones continúan con más abríguense porque el frío es intenso hoy en la capital roberto gracias sofía intimilla claro el frío está complicado producto que ha nevado en toda la cordillera y tenemos unas vistas en la ciudad en varios puntos donde está despejado realmente lindísimas esto lo que sucede en quito con el metro realmente va avanzando a paso seguro y ese san francisco es realmente una estación emblemática y espectacular este fue una pausa nosotros vamos a retornar aquí en el primer noticiero de la comunidad ya venimos al regresar les contamos que en colombia se aplicó la primera vacuna contra el covid diecinueve a varios voluntarios se espera que quinientas personas sean sometidas a este procedimiento ya regresamos con más información es tiempo de contarles que la corte nacional de justicia solicita a la interpol que emita una notificación roja contra quince de los veinte sentenciados por el caso sobornos dos mil doce dos mil dieciséis en la lista se encuentra el expresidente rafael correa delgado veamos la corte nacional de justicia solicitó a la organización internacional de policía criminal interpol que emita una notificación roja sobre quince de los sentenciados por el caso sobornos dos mil doce dos mil dieciséis entre ellos se encuentra el expresidente rafael correa en el documento emitido por el juez iván león se alega a que han transcurrido trece días desde que se dispuso la localización y captura de los señalados por la justicia de los cuales se desconoce su paradero y algunos se encuentran fuera del país la difusión roja no es una orden de detención simplemente es la comunicación de que una persona está siendo buscada en digamos está requerida por el ecuador y que en primer lugar la la interpol tendría que aceptar ese pedido de difusión no cierto y si es que este fue aceptado luego en los países donde fueran detenidos algunas de estas personas ellos tendrán que decidir cada uno de estos países si es que acatan este pedido del ecuador procedimiento de tradición por ejemplo sobre rafael correa y vinicio alvarado ya han pesado anteriores solicitudes que han sido negadas sin embargo en el documento se insiste que sobre los casos ya existe una sentencia ejecutoriada no es suficiente que se ha dictado una sentencia en un país sino que ellos además verifican si es que existen los requisitos que ellos establecen no es cierto para emitir esta esta difusión roja el caso sobornos investigó una serie de actos de corrupción suscitados en el anterior gobierno si bien fueron 20 los sentenciados cinco no se encuentran en la lista debido a que ya han cumplido o cumplen su pena en la cárcel están con resguardo policial o colaborando con la justicia informó valería navarro y concluyó la etapa de inscripciones de candidaturas hasta la fecha únicamente cuatro binomios presidenciales están confirmados y más de 11 a la espera de una revisión del consejo nacional electoral de a poco va tomando forma la papeleta electoral minutos antes de que concluya la inscripción de candidaturas el partido fuerza ecuador ingresó su binomio con ello 17 binomios solicitaron la inscripción de sus aspirantes sólo cuatro cumplieron con los requisitos y están calificados la alianza creo partido social cristiano democracia sí izquierda democrática y ecuatoriano unido mientras tanto otros 11 binomios esperan su confirmación con plazo de subsanación de requisitos están la alianza unión por la esperanza libertad es pueblo movimiento amigo y unión ecuatoriana a la espera de notificaciones están partido suma partido sociedad patriótica alianza honestidad concertación movimiento construye alianza país pachacútic y avanza en el caso del movimiento juntos podemos de paul carrasco la decisión del cne de eliminar el movimiento político quedó sin efecto un juez del tribunal contencioso electoral ratificó su inscripción por otro lado el organismo electoral deberá seguir con la calificación de candidaturas hay que conocer las objeciones y hay que conocer la subsanación hecha esto es lo que ha pasado con los otros partidos por eso este rato hay poquísimas candidaturas en en esta primera instancia quienes no fuesen aprobados tienen el último recurso de acudir al tribunal contencioso electoral porque existe una cantidad de recursos que fueron creados no es cierto en torno a la a la legislación electoral que pueden alargar los procesos muchísimo entonces las candidaturas en firme se conocerán aproximadamente en dos meses antes del inicio de la campaña electoral informó prisi la cadena tras la admisión a un trámite de recurso presentado por el movimiento ahora ante el tribunal contencioso electoral el futuro del binomio presidencial de unión por la esperanza es incierto expertos analizan los posibles escenarios veamos entre tantas trabas desde las primarias hasta la inscripción de candidaturas la situación del binomio unión por la esperanza unes que agrupa al correísmo es incierta con la admisión a trámite de un recurso presentado por el movimiento ahora ante el tribunal contencioso electoral es decir el consejo nacional electoral no podría calificar hasta que no haya resolución de la causa el binomio de la alianza unes el recurso es en contra de la resolución del consejo nacional electoral que dio plazo de 48 horas para que unes subsane los requisitos que según el representante legal del movimiento ahora maico la ulestia el organismo electoral hizo una errónea interpretación de la norma lo que nosotros pedimos en este momento es el respeto a la norma el imperio a la ley somos claros en esto y es por eso que en justicia electoral hemos activado este recurso ante el tribunal contencioso electoral que es la siguiente instancia que debe resolver la acción legal genera diversas posturas carlos aguinaga expresidente del entonces tribunal supremo electoral sostiene que el recurso interpuesto no interfiere en el proceso que lleva adelante el consejo nacional electoral en base al artículo dos seis nueve quince en primer lugar debo decir que la resolución de adoptada por el consejo nacional electoral no se suspende es decir continúa el trámite de calificación de la candidatura otra es la postura del constitucionalista ismael quintana explica que con el recurso subjetivo electoral queda en suspenso la decisión del cne y por lo tanto el futuro de unes es incierto el que solamente con lo que resuelva en definitiva instancia el pleno del tribunal vamos a tener ya una decisión ejecutoriada una decisión firme y que nos permitirá saber si es que realmente este binomio correísta va a poder participar o no en la contienda electoral días atrás unes completó los requisitos y la presentación del precandidato a la vicepresidencia carlos de rabascal ahora el tribunal contencioso electoral tendrá 15 días para emitir un fallo de primera instancia informó prisi la cadena y el ministro de telecomunicaciones andrés michelena compareció ante la comisión de fiscalización de la asamblea nacional aquí explicó los detalles del concurso de frecuencias para radio fm fue la comisión de fiscalización de la asamblea nacional a que mediante sesión virtual compareció el ministro de telecomunicaciones andrés michelena para dar mayores detalles del concurso público de frecuencias para radio fm como un concurso totalmente abierto como un concurso histórico recalcó que el acceder a una frecuencia es un derecho condicionado que tienen los radiodifusores y es precisamente por ello que se ha realizado un control exhaustivo durante todo el proceso donde hay inhabilidades y prohibiciones resaltó que la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones arcotele está trabajando para hacer cumplir la normativa y que no se vuelvan a cometer los mismos errores de dos mil dieciséis justamente este concurso prevé y hemos trabajado en estos tres años para que este proceso no caigan los errores que han caído los procesos anteriores y buscar culpables sino haciendo trabajando en las condiciones para que finalmente luego de quince años puedan cada uno de los comunicadores de radiodifusores trabajar bajo normalidad bajo legalidad y con un título de militante en la mano aquí también compareció el presidente de la asociación ecuatoriana de radiodifusores él expresó su apoyo al concurso de frecuencias hago énfasis hasta el momento es transparente pero también justo porque porque no se está quitando a ningún radiodifusor por su frecuencia eso para nosotros es importantísimo informó marilín jaramillo richard martínez presentó su renuncia irrevocable al ministerio de economía y finanzas en su lugar el presidente leni moreno designó a mauricio pozo para ocupar esta cartera de estado en rueda de prensa pozo aseguró que su trabajo irá en voz del fortalecimiento económico de nuestro país veamos la transición producto del cambio de ministro de finanzas fue afable de una parte richard martínez dijo que la cartera de estado queda en manos honestas y el actual titular de la institución mauricio pozo agradeció por el trabajo ejecutado por el saliente funcionario felicito y agradezco al economista mauricio pozo nuevo ministro de economía por asumir este desafío quiero reconocer el trabajo de richard martínez y agradecerle por su esfuerzo su dedicación ya en materia lo puntual expuesto por el flamante ministro de finanzas mauricio pozo fue que en su gestión se fortalecerá la estabilidad económica del país y adicionalmente poder convocar a un diálogo nacional para poder encontrar consensos básicos en reformas que el ecuador requiere independiente del acuerdo que tenga con el organismo internacional llamado fondo monetario también señaló que dará continuidad al capital de trabajo de la administración reciente con ello ratificó las funciones de los viceministros actuales y en ese sentido seguirán conmigo los viceministros de economía y finanzas esteban fierro y fabián carrillo me estarán acompañando de su parte el economista richard martínez expuso lo que a su criterio significaron logros al interior de su gestión acciones que ratificó permitieron blindar la dolarización redujimos el capital en mil quinientos millones de dólares bajamos la tasa de interés prácticamente a la mitad la deuda bilateral con china también debía revisarse logramos un alivio de 900 cerca de 900 millones de dólares entre este año y el próximo richard martínez renunció a su cargo de ministro de finanzas este miércoles al salir de la cartera de estado se sabe trabajará para el banco interamericano de desarrollo aceptada su renuncia el presidente lenín moreno mediante decreto ejecutivo 11 68 designó a mauricio pozo en su reemplazo no es la primera vez que pozo sustenta este cargo ya que entre dos mil tres y dos mil cuatro en el gobierno de lucio gutiérrez fungió como titular de la entidad informó javier rosero y el ministerio de finanzas descartó un incremento del iva al quince por ciento tras el acuerdo con el fondo monetario internacional se aclaró que las reformas tributarias que constan en el programa deberá analizar el próximo gobierno el ministerio de finanzas explicó y aclaró al país aspectos referentes al programa con el fondo monetario internacional que generaron incertidumbre sobre todo frente a un posible incremento del iva algo que fue descartado por esta cartera de estado pues señaló no existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la asamblea nacional para su tratamiento por tanto recalcamos que no se sube el impuesto al valor agregado no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población no se establecen nuevos impuestos el revuelo surgió luego de que se conocieran detalles de la carta de intención del programa en los cuales se marca un objetivo de incrementar dos mil millones de dólares a los ingresos tributarios para dos mil veintidós para lograr esto se recomienda un incremento progresivo del iva al quince por ciento y otras medidas tributarias según explica finanzas el programa incorpora metas a cumplirse conforme a la realidad del país la cual es dinámica y de ninguna manera significa una camisa de fuerza esto mismo fue expresado también por representantes del multilateral que plantean un diálogo con el próximo gobierno pues este tipo de reformas deberán ser consideradas en el segundo semestre de dos mil veintiuno para aplicarse en el año fiscal de dos mil veintidós dos documentos vivos que se modifican que se renegocia en el caso de que llegue el momento de considerar una reforma de este tipo el economista vicente albornoz asegura que se podrían considerar otras alternativas lo que se está haciendo es dando ideas de cómo reducir el déficit tiene gastos de este tamaño ingresos de este tamaño y la pregunta es cómo cómo achico el hueco de acuerdo a lo expresado por el gobierno este régimen dejará un borrador del paquete de reformas y resalta que el programa es una hoja de ruta que deberá definirse el próximo año bajo criterios de equidad y progresividad es decir quien más tiene más paga informó carolina basante y plan internacional desarrolló un estudio en más de 31 países incluido ecuador que muestra la violencia digital presente en las redes sociales las cifras que arroja la investigación son realmente alarmantes más de 14 mil niñas y adolescentes entre 15 y 25 años de 31 países entre ellos del ecuador denunciaron algún tipo de violencia en internet a través de plataformas digitales las formas más comunes son amenaza de violencia sexual lenguaje ofensivo y acoso es una violencia que tiene repercusiones importantes y negativas en sus vidas reales la investigación fue realizada por la fundación plan internacional y muestra las experiencias de acoso y violencia en línea a través de encuestas y entrevistas el 90 por ciento de las chicas encuestadas y entrevistadas están en las redes sociales es decir las redes sociales tienen un una importancia en la vida de las niñas y de las jóvenes mujeres y cuando están en las redes sociales más de la mitad de estas niñas y jóvenes han sido violentados en el ecuador al menos 500 niñas y adolescentes indicaron que fueron víctimas de este tipo de sucesos el 26 por ciento aquí en ecuador en el estudio nos dice este es un dato nacional que han recibido amenazas de violencia sexual las cifras continúan ya que un 76 por ciento de las respuestas precisó que la violencia fue por parte de hombres la mayoría por descalificativos generados al compartir opiniones o pensamientos en redes sociales y que las niñas tienen todo el derecho de opinar sobre temas que les impactan y que son importantes en sus vidas cuando estas niñas hacen este tipo de comentarios que son a favor de sus derechos y de igualdad de género y cuando las jóvenes hacen estos comentarios en redes sociales reciben violencia desde distintos espacios se hace un llamado para cortar la brecha de violencia y desigualdad tú recibes por ejemplo algún tipo de vídeo en el que se esté violentando la intimidad de una niña o un adolescente o una joven mujer no lo compartas informó caterine aguirre así es y acabó este último día laboral de la semana mañana usted tiene feriado pero si quiere lo puede pasar en compañía de nosotros pero nosotros sí trabajamos nosotros nosotros estamos siempre ahí al pie del cañón dispuesto siempre humilde servidores de servirles de ustedes así es así que bueno mañana tiene una cita con nosotros a quienes van a salir a disfrutar de este feriado por favor con todas las medidas de seguridad mantenga la distancia métase en la cuenta del señor Álvarez para que vea un vídeo bien ocurrido pero creo que es el mensaje que estamos es verdad es verdad mantenga el distanciamiento mantenga el distanciamiento y todas las medidas de seguridad mascarilla no sale a su casa sin su mascarilla y vean el desinfectante exactamente a llevar y ahí sí disfrute comparte con los suyos tenga tiempo de distracción que nosotros en cambio le contaremos lo que pasa en Ecuador y el mundo así que esta noche a las siete hay la emisión central de nuestras noticias nos vemos el día de mañana un abracito que le vaya muy bien un día a la vez felicidad